Mientras se asentaban las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, proyectando largas sombras sobre un mundo cansado de años de conflicto, comenzó a surgir una corriente siniestra. El año es 1945 y la caída del Tercer Reich ha dejado tras de sí un rastro de notorios criminales de guerra, que huyen como ratas de un barco que se hunde. Entre ellos hay nombres grabados en la infamia. Adolf Eichmann, Josef Mengele, Klaus Barbie. Hombres responsables de atrocidades indescriptibles, ahora desesperados por evadir la justicia que les llama. Esta es la era de las Ratlines, rutas de escape clandestinas que se tejen a través de Europa hacia destinos lejanos como Argentina, Siria y Egipto. Orquestadas por redes de simpatizantes y facilitadas por organizaciones como el Vaticano y la Cruz Roja, estas rutas sirvieron como un salvavidas para aquellos que huían del lazo de la retribución. ¿Cómo lograron estos notorios personajes escapar de las garras de la justicia y quiénes eran las figuras sombrías que ayudaban en su cuga? En este contexto turbio surge un cazador incansable, un faro de justicia en un mundo que lucha con los horrores del holocausto. Simon Wiesenthal, él mismo un sobreviviente de los campos de concentración nazis, dedica su vida a rastrear a quienes orquestaron el genocidio. Su misión no es sólo de retribución, sino una cruzada para asegurar que el mundo nunca olvide las atrocidades cometidas. La búsqueda de justicia de Wiesenthal conduce a la captura de figuras clave como Eichmann, el llamado arquitecto del holocausto, capturado en su escondite argentino en 1960 y llevado a juicio. Pero la pregunta permanece en el aire como una niebla persistente. ¿Cuántos más evadieron la captura, sus crímenes desvaneciéndose en los anales de la historia? Como observó conmovedoramente Anne Frank, lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que vuelva a ocurrir. ¿Estamos listos para enfrentar las incómodas verdades de los años de posguerra? ¿Para explorar los oscuros corredores de escape y evasión que permitieron que algunos de los criminales más atroces de la historia desaparecieran en la noche? Únase a nosotros mientras desenredamos la compleja red de las ratlines, los incansables esfuerzos de Simon Wiesenthal y el inquietante legado de los nazis que escaparon de la justicia. Bienvenido al diario de Julio César. Ecos de justicia, los juicios de Nuremberg y el ajuste de cuentas por las atrocidades nazis. En el despertar de la devastadora Segunda Guerra Mundial, un evento judicial histórico se desarrolló en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Los juicios de Nuremberg, celebrados desde el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1946, fueron una serie de tribunales militares que marcaron un momento crucial en el derecho internacional. Esta serie, sin precedentes de juicios, procesó a líderes prominentes de la Alemania nazi por crímenes atroces que habían sacudido la conciencia de la humanidad. Los juicios tuvieron lugar en el Palacio de Justicia, un lugar elegido por su significado simbólico y adecuación logística, a pesar de estar parcialmente dañado durante la guerra. Los juicios se llevaron a cabo en cuatro categorías principales, crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y un concepto legal novedoso, la conspiración para cometer los crímenes mencionados. Los acusados incluían a altos funcionarios militares, políticos, industriales y médicos, cada uno acusado de participar en el asesinato sistemático de millones durante el holocausto y otros crímenes de guerra. Entre los acusados estaban figuras como Wilhelm Keitel, Alfred Jodl y Ernst Kaltenbrunner. Veinticuatro de los nazis más prominentes se enfrentaron al Tribunal Militar Internacional, entre ellos figuras notorias como Hermann Göring, Rudolf Hess y Joachim von Ribbentrop. La sombra de Adolf Hitler, Heinrich Himmler y Josef Goebbels se cernía sobre los procedimientos, aunque habían eludido la justicia a través de su autodestrucción en los últimos días de la guerra. Göring, notablemente, fue a menudo vocal durante los juicios, defendiendo desafiante las acciones del régimen nazi. Los juicios fueron un crisol de tradiciones legales, combinando elementos de los sistemas legales angloamericanos y continentales. Los procedimientos se tradujeron simultáneamente al inglés, francés, ruso y alemán, convirtiéndolo en uno de los primeros juicios importantes con tal nivel de complejidad lingüística. Esta hazaña lingüística se logró mediante el uso de tecnología innovadora y un equipo de intérpretes capacitados. La Fiscalía presentó una cantidad asombrosa de pruebas, incluyendo testimonios desgarradores de testigos y extensos registros documentales. El mundo fue introducido al concepto de genocidio a través de estos juicios, con relatos sobre la exterminación sistemática de judíos, gitanos y otros grupos. Películas de campos de concentración liberados, mostrando las condiciones inhumanas y la escala de las atrocidades, dejaron una marca indeleble en la sala del tribunal y en aquellos que seguían los juicios en todo el mundo. El fiscal jefe, Robert H. Jackson, declaró famosamente, Los errores que buscamos condenar y castigar han sido tan calculados, tan malignos y tan devastadores, que la civilización no puede tolerar que sean ignorados. Uno de los resultados más significativos fue el establecimiento de los principios del Código de Nuremberg, un conjunto de directrices éticas para la experimentación humana. Esto fue en respuesta a los inhumanos experimentos médicos realizados en prisioneros por médicos nazis, liderados por figuras como Karl Brandt y Viktor Brak. El Código de Nuremberg sentó las bases para la ética médica moderna y la protección de sujetos humanos en la investigación. A pesar de algunas críticas con respecto a la base legal de los juicios y reclamaciones de justicia del vencedor, los juicios de Nuremberg fueron innovadores al establecer que los individuos, y no solo los estados, podían ser responsables de crímenes de guerra. Establecieron un precedente para futuros juicios internacionales, incluidos los de crímenes de guerra en Yugoslavia y Ruanda. Telford Taylor, un fiscal estadounidense en los juicios, enfatizó su importancia histórica declarando que cuatro grandes naciones, embriagadas de victoria y heridas por la injuria, contengan la mano de la venganza y sometan voluntariamente a sus enemigos cautivos, al juicio de la ley es uno de los tributos más significativos que el poder ha pagado jamás, a la razón. Los juicios no solo procesaron, también exoneraron. La absolución de Hans Fritsche y Franz von Papen, entre otros, demostró que los tribunales eran más que meros instrumentos de venganza, eran foros de justicia. Este aspecto de los juicios fue vital para establecer su legitimidad y adhesión a los principios de ley y equidad. Como el juez Jackson expresó conmovedoramente, el registro en el que juzgamos a estos acusados es el registro en el que la historia nos juzgará mañana. Las sombras de ayer, desentrañando la red Odessa y las Ratlins. Tras la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo lidiaba con las revelaciones del holocausto y la devastación de la guerra, una red clandestina estaba activa, ayudando en la fuga de criminales de guerra nazis. Esta operación encubierta, conocida como la red Odessa y las Ratlins, era un complejo entramado de rutas y contactos que facilitaban la huida de nazis de Europa a Sudamérica y más allá. Se estima que miles de nazis lograron escapar a través de estas redes, aunque el número exacto sigue siendo incierto. El término Odessa, un acrónimo de Organization der Egemaligen SS Angeherigen, Organización de Exmiembros de la SS, se creía establecido por exmiembros de la SS, el cuerpo de élite del partido nazi. Se decía que esta oscura organización se formó con la intención de crear un santuario para nazis fugitivos, un lugar donde pudieran evadir la justicia y tal vez incluso planear un resurgimiento. La fecha exacta de fundación de Odessa es desconocida, pero se cree que estuvo operativa para 1946. Simultáneamente, las Ratlins, una red de rutas de escape, se extendían como una telaraña por Europa, conduciendo a refugios seguros en países como Argentina, Brasil y Chile. Estas rutas eran auxiliadas por un variopinto grupo de colaboradores, incluyendo miembros del clero comprensivos, exfascistas e incluso algunos funcionarios gubernamentales extranjeros. Notable entre ellos estaba el obispo Alois Judal, un obispo católico con base en Roma, que se alega asistió a numerosos nazis en su fuga. Una de las figuras más infames que escaparon a través de estas redes fue Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Eichmann fue llevado a Argentina, donde vivió bajo un seudónimo hasta su dramática captura por agentes del Mossad israelí en 1960. Su captura y juicio subsiguiente en Jerusalén atrajeron atención internacional al problema de los fugitivos nazis. Otro fugitivo notorio fue Josef Mengele, el ángel de la muerte, infame por sus inhumanos experimentos médicos en Auschwitz. Mengele encontró refugio en Sudamérica, eludiendo la captura por el resto de su vida. Vivió en Brasil bajo el alias Wolfgang Gerhard y murió en 1979, su verdadera identidad descubierta solo después de su muerte. Las Ratlines operaban por varios medios, desde documentos y pasaportes falsificados hasta arreglos de transporte discretos. Las rutas a menudo se originaban en el caos de la Europa de posguerra, pasando por países como Austria e Italia. El Vaticano ha sido un tema de controversia en este contexto, con alegaciones de su involucramiento, aunque esto sigue siendo un asunto de debate y conjetura. La participación de figuras como Udal y otros asociados con el Vaticano ha sido documentada, pero la extensión de la implicación institucional aún no está clara. El destino más popular para estos fugitivos fue Argentina, bajo la presidencia de Juan Perón, quien, impulsado por una mezcla de razones pragmáticas e ideológicas, acogió a muchos ex-nazis. Brasil, Paraguay y otros países sudamericanos también se convirtieron en refugios para estos individuos. El régimen de Perón, simpatizante de las ideologías fascistas, proporcionó un refugio ideal para los nazis que buscaban reconstruir sus vidas lejos de Europa. Las Radlins y la Red Odessa no solo facilitaron la fuga de criminales de guerra, sino que también resaltaron las complejas realidades geopolíticas del mundo de posguerra. El inicio de la Guerra Fría vio a ex-nazis siendo cortejados por Occidente y Oriente por su inteligencia y experiencia, complicando aún más los esfuerzos para llevarlos ante la justicia. Este maniobrar geopolítico a veces tomaba precedencia sobre la búsqueda de justicia por crímenes de guerra. El impacto de estas redes se extiende más allá de lo histórico y hacia el ámbito cultural. Han inspirado numerosos libros, películas y teorías de conspiración, subrayando la fascinación y horror duraderos con este oscuro capítulo de la historia. Obras como la novela El archivo Odessa de Frederick Forsyth y su adaptación cinematográfica han llevado la historia de estas redes a un público más amplio. Sombras y cohetes La saga controvertida de la operación Paperclip Mientras se asentaban las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló una operación encubierta, no en los campos de batalla, sino en los silenciosos corredores del poder. Comenzó la operación Paperclip, un capítulo secreto y moralmente ambiguo en la historia de la posguerra. Su misión Reclutar las mentes científicas más brillantes de Alemania para el beneficio de América durante el incipiente periodo de la Guerra Fría. Aprobada oficialmente por el presidente Harry Truman en agosto de 1945, la operación marcó un cambio dramático en la política de la posguerra, priorizando la ganancia científica sobre los esfuerzos de desnacificación. Iniciada por la Agencia de Objetivos de Inteligencia Conjunta en 1945, la operación Paperclip buscaba aprovechar los avances científicos de la Alemania nazi, particularmente en aeroespacial y cohetería. En el mundo clandestino de la posguerra, de espionaje y rivalidad científica, estos científicos alemanes, algunos de los cuales eran ex-nazis, eran vistos como activos cruciales para contrarrestar la amenaza soviética. La Shoah, bajo el liderazgo de individuos como el mayor general Hugh Kner, maniobró a través de un campo minado moral, equilibrando las exigencias de la Guerra Fría con los oscuros historiales de sus reclutas. El nombre de la operación, Paperclip, derivaba de los clips de papel utilizados para adjuntar los nuevos perfiles de los científicos a su membresía en el partido nazi y afiliaciones a las SS, efectivamente saneando sus pasados. Este acto de expurgar o pasar por alto sus historias nazis fue una decisión pragmática, pero controvertida, impulsada por los imperativos estratégicos de la Guerra Fría. La Shoah a menudo se encontraba en una posición delicada, enfrentando escrutinio tanto de fuentes gubernamentales como públicas. Más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes fueron llevados a los Estados Unidos bajo la operación Paperclip, un movimiento que tuvo profundas implicaciones para los programas espaciales y de defensa de los Estados Unidos. Entre los más notables estaba Werner von Braun, un ex miembro de las SS y el cerebro técnico detrás del programa de cohetes W-2, el primer misil balístico guiado de largo alcance del mundo utilizado contra las fuerzas aliadas. El viaje de von Braun desde Penemunde, el sitio de su investigación durante la guerra, hasta un papel pivotal en el programa espacial estadounidense, ejemplifica el legado complejo de la operación. Von Braun y su equipo fueron inicialmente estacionados en Fort Bliss, Texas, donde trabajaron en tecnología de cohetes para el ejército de los Estados Unidos. Su experiencia jugó un papel crítico en el desarrollo del cohete Redstone, que impulsó el primer misil balístico nuclear en vivo y luego lanzó el primer satélite estadounidense, Explorer 1, marcando un momento crucial en la carrera espacial. Esto marcó un giro significativo desde los días de la operación Crosbow, donde las fuerzas aliadas apuntaron a sitios de producción de W-2. La operación se extendió más allá de la cohetería. Hubertus Strughold, conocido como el padre de la medicina espacial, fue otro recluta de alto perfil. A pesar de las posteriores acusaciones de crímenes de guerra relacionados con la experimentación humana, Strughold hizo contribuciones significativas al programa de medicina aeroespacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su trabajo fue crucial para preparar a los astronautas estadounidenses para las condiciones del espacio, aunque su legado permanece manchado por sus pasadas asociaciones. La operación Paperclip no estuvo exenta de críticos. Las implicaciones éticas de emplear a ex-nazis, algunos de los cuales estaban implicados en atrocidades de guerra, provocaron debates dentro del gobierno de los Estados Unidos y entre el público. La operación planteó preguntas profundas sobre el equilibrio entre la responsabilidad moral y la necesidad estratégica. Críticos como el senador J. William Fulbright argumentaron en contra de emplear a individuos con pasados dudosos, enfatizando el costo moral de tales decisiones. El impacto de estos científicos alemanes en la tecnología de los Estados Unidos fue innegable. Su trabajo fue instrumental en el desarrollo del cohete Saturno V, que finalmente posibilitó los alunizajes del Apolo. Von Braun, en particular, se convirtió en una figura prominente en la NASA, sirviendo como director del Centro de Vuelo Espacial Marshall y convirtiéndose en un símbolo de las ambiciones espaciales de los Estados Unidos. Sin embargo, su legado es una dicotomía de logros científicos y complicidad en atrocidades de guerra. Pero las sombras de su pasado nunca desaparecieron completamente. A lo largo de sus carreras en los Estados Unidos, estos científicos llevaron consigo las complejidades y contradicciones de sus afiliaciones y acciones anteriores. La operación Paperclip sigue siendo un capítulo matizado y polémico en la historia, encarnando las ambigüedades morales y los cálculos estratégicos de la era de la Guerra Fría. La operación, envuelta en secreto y controversia moral, continúa provocando debate y reflexión sobre el precio del avance tecnológico y científico. Como comentó el historiador Clarence Lasby, la operación Paperclip fue un extraño matrimonio de conveniencia entre el gobierno estadounidense y un grupo de expertos alemanes en cohetes en el que ambas partes se utilizaron mutuamente para su mejor ventaja. Borrando sombras El complejo viaje de la desnacificación de Alemania En las ruinas de la Alemania de posguerra se desplegó una tarea monumental y sin precedentes, el proceso de desnacificación. Este ambicioso programa, lanzado en 1945, tenía como objetivo purgar la sociedad, cultura, prensa, economía, judicatura y política alemanas de cualquier remanente de la ideología del Partido Nacional Socialista. Iniciada por las fuerzas aliadas, la desnacificación fue una piedra angular en la reconstrucción de una sociedad alemana democrática. Su objetivo no era sólo eliminar la influencia nazi, sino también fomentar una conciencia democrática entre el pueblo alemán. A medida que las fuerzas aliadas dividían Alemania en cuatro zonas de ocupación, cada zona abordaba la desnacificación con intensidades y metodologías variadas. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética buscaban erradicar la influencia del partido nazi y rehabilitar la sociedad alemana, pero diferían en sus estrategias y enfoques. La zona estadounidense implementó el programa de desnacificación más completo, mientras que la zona soviética usó el proceso para establecer una posición comunista. La zona estadounidense presenció los esfuerzos de desnacificación más vigorosos. Las autoridades estadounidenses establecieron un programa que requería que los alemanes llenaran Fraggebogen, cuestionarios, para determinar su nivel de involucramiento con el régimen nazi. Más de 13 millones de alemanes pasaron por este proceso de selección, creando una tarea administrativa masiva. Sin embargo, este método fue criticado por ser tanto demasiado burocrático como superficial, a menudo fallando en discernir verdaderos simpatizantes nazis de simples afiliados por conveniencia. La zona británica se centró más en reconstruir la sociedad civil y menos en medidas punitivas, lo que resultó en un proceso de desnacificación menos riguroso. En contraste, el enfoque de la zona francesa hacia la desnacificación se aplicó de manera inconsistente, a menudo eclipsado por preocupaciones de seguridad y reconstrucción. La zona soviética persiguió un enfoque más severo, a menudo utilizando la desnacificación como un medio para eliminar la oposición potencial a las ideologías comunistas. Uno de los aspectos más notables del proceso de desnacificación fueron los juicios de Nuremberg, que comenzaron en noviembre de 1945. Estos juicios, donde se procesó a criminales de guerra importantes, trajeron atención internacional a los horrores del régimen nazi. Más allá de estos juicios de alto perfil, sin embargo, yacía la vasta y compleja tarea de limpiar la burocracia alemana, el sistema educativo y cada aspecto de la vida diaria de la influencia nazi. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, miles de nazis fueron removidos de sus puestos y muchos fueron encarcelados. Sin embargo, a medida que se intensificaba la Guerra Fría, el enfoque de los aliados occidentales se desplazó de la desnacificación a la reconstrucción de Alemania como un baluarte contra el comunismo. Este cambio resultó en una relajación gradual de los esfuerzos de desnacificación y la reintegración de muchos ex-nazis en la sociedad alemana especialmente en áreas donde su experiencia era indispensable. Un aspecto a menudo pasado por alto de la desnacificación fue su dimensión cultural. Los aliados prohibieron libros, películas, música y símbolos nazis intentando erradicar la huella cultural del régimen. Las escuelas fueron purgadas de maestros y libros de texto nazis y se implementó un masivo programa de reeducación para inculcar valores democráticos en la población alemana. Estados Unidos incluso patrocinó películas como The Hitler Gang 1944 y Our Job in Germany 1945 para educar a los alemanes sobre los peligros del nazismo. A pesar de estos esfuerzos, el proceso tuvo sus deficiencias. Muchos ex-nazis lograron evadir la justicia ocultando sus pasados o beneficiándose de los cambios de prioridades de los aliados. La pregunta de cuán profundamente el nazismo había penetrado en la sociedad alemana siguió siendo un tema de debate, con algunos argumentando que el proceso no alcanzó las raíces sociales más profundas de la ideología nazi. El legado de la desnazificación es complejo. Por un lado, fue un paso crucial en el desmantelamiento de las estructuras totalitarias del régimen nazi y en asentar las bases para las instituciones democráticas de la República Federal de Alemania. Por otro lado, sus inconsistencias y eventual dilución dejaron a muchos alemanes con la sensación de que no se había hecho justicia completamente. Como observó el historiador James F. Tent, la desnazificación fue una respuesta necesaria a los crímenes del Tercer Reich, pero su ejecución a menudo fue defectuosa e incompleta. Entre misericordia y complicidad, el papel controvertido del Vaticano y la Cruz Roja en las huidas nazis. En el laberinto de consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en medio del caos y el alivio de la paz, se desarrolló una narrativa sombría que involucraba a dos de las instituciones más respetadas del mundo, el Vaticano y la Cruz Roja Internacional. Sus supuestos roles en ayudar a criminales de guerra nazis a evadir la justicia han sido objeto de intensa investigación histórica y debate moral. El fin de la guerra vio a muchos funcionarios nazis de alto rango y colaboradores intentando desesperadamente escapar del cerco de los aliados. Fue durante este periodo tumultuoso que ciertos canales dentro del Vaticano y la Cruz Roja supuestamente se convirtieron en parte de lo que más tarde se conocería como las Ratlins, rutas de escape encubiertas para nazis. Los registros indican que hasta 8.000 miembros de las SS y otros nazis escaparon a través de estas Ratlines. El Vaticano, una entidad soberana en el corazón de Roma, estaba en una posición única durante este periodo. Aunque oficialmente neutral durante la guerra, sus políticas y actitudes posteriores a la guerra hacia los nazis fugitivos han sido motivo de controversia. Algunos historiadores sugieren que ciertos miembros dentro de la jerarquía del Vaticano simpatizaban con la postura anticomunista de muchos nazis y motivados por esto y el caos de la Europa de la posguerra facilitaron su escape. Uno de los casos más notorios vinculados a las Ratlins del Vaticano fue el de Franz Stengel, comandante del campo de exterminio de Treblinka. Reportadamente recibió ayuda de un obispo católico romano para huir a Siria y luego a Brasil. De manera similar, el obispo Alois Hudal, un reconocido simpatizante nazi, fue citado a menudo como una figura clave en la asistencia a fugitivos nazis, aunque el alcance de su participación y la postura oficial del Vaticano siguen siendo temas debatidos. Hudal mismo una vez dijo «Doy gracias a Dios que él me permitió visitar las prisiones y llevar consuelo a muchos reclusos». Por otro lado, la Cruz Roja Internacional, conocida por sus esfuerzos humanitarios, se encontró envuelta en una controversia de diferente naturaleza. En el caos posterior a la guerra, la Cruz Roja emitió documentos de viaje e identidad a miles de refugiados. Se ha alegado que este sistema fue explotado por nazis, quienes lograron obtener estos documentos bajo identidades falsas, facilitando su escape, particularmente a Sudamérica. Entre los beneficiarios de dichos documentos estuvo Adolf Eichmann, quien obtuvo un pasaporte de la Cruz Roja bajo el nombre de Ricardo Clement y huyó a Argentina. La facilidad con la que Eichmann y otros como él lograron explotar los mecanismos humanitarios de la Cruz Roja destacó los desafíos que enfrentan las organizaciones internacionales en tiempos de agitación. Tanto el Vaticano como la Cruz Roja, en sus respectivas capacidades, enfrentaron inmensos desafíos en el período de la posguerra. El Vaticano estaba navegando el complejo paisaje político de una Europa devastada por la guerra, mientras que la Cruz Roja se enfrentaba a una crisis de refugiados sin precedentes. Sin embargo, su supuesta participación en la asistencia a fugitivos nazis planteó serias preguntas éticas y morales. El debate sobre sus roles se complica aún más por la falta de pruebas concretas en muchos casos. La naturaleza secreta de las Ratlines y el paso del tiempo han dificultado determinar la plena implicación de estas instituciones. Sin embargo, las acusaciones y sospechas han persistido, proyectando una larga sombra sobre su historia posterior a la guerra. Si bien el Vaticano y la Cruz Roja han tomado medidas desde entonces para abordar estas alegaciones y han estado involucrados en numerosos esfuerzos humanitarios en todo el mundo, la narrativa de su posible participación en la ayuda a las huidas nazis sigue siendo un recordatorio conmovedor de los complejos dilemas morales que enfrentan las instituciones en tiempos de crisis. En las sombras de la retribución la incansable cruzada de Simon Wiesenthal En el paisaje posterior a la Segunda Guerra Mundial surgió una figura singular como símbolo de justicia y persecución implacable. Simon Wiesenthal un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la búsqueda de criminales de guerra nazis. Su trayectoria de sobreviviente del holocausto al cazador de nazis más renombrado del mundo es una historia de resiliencia tenacidad y un compromiso inquebrantable con la justicia. Nacido en 1908 en Buchach entonces parte del imperio austro-húngaro la vida de Wiesenthal tomó un giro catastrófico durante el holocausto. Sobrevivió a varios campos de concentración incluyendo Janowska Plassov y Mauthausen pero perdió a 89 miembros de su familia en el genocidio nazi. Esta tragedia personal alimentó su misión posterior a la guerra rastrear y llevar ante la justicia a los responsables del holocausto. La búsqueda de Wiesenthal comenzó en las ruinas de Mauthausen. Con la guerra apenas terminada compiló una lista de oficiales de las SS y colaboradores dando inicio a su misión de toda la vida. Su enfoque combinaba una investigación meticulosa una extensa red de informantes y una increíble habilidad para conectar piezas dispares de información. Uno de los logros más significativos de Wiesenthal fue ayudar en la captura de Adolf Eichmann uno de los principales arquitectos del holocausto. En 1953 Wiesenthal recibió información de que Eichmann estaba en Argentina. Su persecución implacable y el expediente que compiló fueron fundamentales en la captura eventual de Eichmann por agentes del Mossad israelí en 1960 y su posterior juicio y ejecución. Otro éxito notable fue la captura de Franz Stangel comandante de los campos de exterminio de Treblinka y Sobibor. Stangel responsable de la muerte de casi 900.000 personas fue aprehendido en Brasil en 1967 en gran parte gracias a los esfuerzos de Wiesenthal. El trabajo de Wiesenthal no estuvo exento de controversias. Su búsqueda unidireccional de justicia a veces lo puso en conflicto con gobiernos y otras organizaciones judías. Los críticos cuestionaron sus métodos y la precisión de algunas de sus afirmaciones. Sin embargo, su compromiso permaneció inquebrantable. Como famosamente dijo Wiesenthal «Para mí no hay prescripción para el asesinato. Mi trabajo es una advertencia para los asesinos del mañana de que nunca descansarán». Operando desde una pequeña oficina desordenada en Viena, el nombre de Wiesenthal se convirtió en un faro de esperanza para los sobrevivientes del holocausto que buscaban justicia. Su centro Simon Wiesenthal establecido en 1977 en Los Ángeles continúa su legado promoviendo los derechos humanos y la educación sobre el holocausto en todo el mundo. Para el momento de su muerte en 2005 Wiesenthal había estado involucrado en la identificación y captura de más de 1.100 criminales de guerra nazis. El trabajo de su vida fue un testimonio del poder de la resolución de un individuo frente a una injusticia monumental. Más allá de los números y los casos de alto perfil, el legado de Wiesenthal también se encuentra en las historias menos conocidas. A menudo hablaba del deber moral de recordar a las víctimas y de la importancia de la justicia sobre la venganza. Su persecución no era sólo sobre retribución, era una búsqueda para defender la santidad de la vida humana y la dignidad. Los ecos de un pasado oscuro, rastreando a los ex-nazis en las arenas políticas de la posguerra. En las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, mientras las potencias aliadas buscaban reconstruir una Alemania destrozada, surgió una incómoda verdad. Muchos individuos que habían sido parte del régimen nazi encontraron su camino hacia posiciones de influencia en los gobiernos democráticos recién formados, particularmente en Alemania Occidental. Este fenómeno, un complejo entrelazamiento de necesidad, pragmatismo y pasados ignorados, se convirtió en un aspecto significativo de la política europea de la posguerra. Se estima que para 1957, aproximadamente el 77% de los altos funcionarios del Ministerio de Justicia eran ex-nazis. El proceso de desnazificación, inicialmente riguroso, gradualmente perdió su intensidad, especialmente ante la emergencia de la Guerra Fría. Los aliados occidentales, principalmente los Estados Unidos y Gran Bretaña, cambiaron su enfoque de castigar a los ex-nazis a establecer una Alemania occidental estable y próspera como un baluarte contra el comunismo. Este cambio de prioridades allanó el camino para que muchos ex-nazis se reintegraran a la vida civil e incluso ascendieran a posiciones de poder. A principios de los años 50, menos de 200 nazis habían sido encarcelados por crímenes de guerra. Un ejemplo notable fue Hans Globke, quien se desempeñó como jefe de gabinete del canciller de Alemania occidental, Konrad Adenauer, de 1953 a 1963. Globke había jugado un papel significativo en la redacción de las leyes de Nuremberg, el marco legal que institucionalizó la discriminación racial en la Alemania nazi. A pesar de su pasado, Globke se convirtió en una figura clave en el gobierno de Alemania occidental, influyendo en su dirección durante los años críticos de la Guerra Fría. Su influencia fue tal que Adenauer una vez comentó «Prefiero a mi Globke sobre tu general cualquier día». Otro ejemplo fue Kurt Georg Kissinger, quien se convirtió en canciller de Alemania occidental en 1966. Kissinger había sido miembro del partido nazi y trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores durante la guerra. Su pasado se convirtió en un tema de debate público y protesta, particularmente durante los movimientos estudiantiles de los años 60. Esto culminó en el incidente infame de 1968 cuando Beate Klarsfeld lo abofeteó públicamente, llamándolo nazi. En el ámbito de la ciencia y la tecnología, los ex-nazis también encontraron roles en las nuevas estructuras gubernamentales. Werner von Braun, un oficial de las SS y el cerebro detrás del programa de cohetes V2, fue llevado a los Estados Unidos como parte de la operación Paperclip y eventualmente se convirtió en una figura prominente en la NASA. Su historia ejemplifica como la experiencia de guerra a menudo se valoraba más que la responsabilidad moral en el contexto de la Guerra Fría. Von Braun una vez comentó Sabíamos que habíamos creado un nuevo medio de guerra y la pregunta de a qué nación, a qué nación victoriosa, estábamos dispuestos a confiar este fruto de nuestro esfuerzo era una decisión moral más que cualquier otra cosa. La situación en Alemania Occidental fue reflejo de una tendencia más amplia en Europa, donde muchos ex-nazis lograron evitar el procesamiento y reintegrarse a la sociedad. Esta reintegración fue facilitada en parte por el caótico entorno de la posguerra, donde se perdieron o destruyeron registros y la escala de la implicación en el régimen nazi hizo que un escrutinio exhaustivo fuera impracticable. Por ejemplo, en Austria, un informe de 1948 señaló que casi el 60% de los burócratas eran ex-nazis. La presencia de ex-nazis en los gobiernos de la posguerra no fue solo un problema político, sino también un dilema moral y ético. Planteó preguntas sobre la naturaleza de la justicia y el proceso de reconciliación. La filósofa Hannah Arendt, comentando sobre el juicio de Adolf Eichmann, destacó la banalidad del mal, señalando cómo individuos ordinarios podían ser cómplices de crímenes horribles. Esta observación fue relevantemente aguda en el contexto de ex-nazis ocupando puestos gubernamentales. El legado de este periodo es complejo. Por un lado, la integración de ex-nazis en los gobiernos de la posguerra puede verse como una necesidad pragmática para reconstruir una nación devastada. Por otro lado, representa un compromiso preocupante, donde la búsqueda de estabilidad y alianzas anticomunistas eclipsó la búsqueda de justicia por los crímenes de la era nazi. En la sombra de la infamia, las cargadas herencias de las familias nazis. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial dejaron un legado único y a menudo doloroso para las familias de destacados oficiales nazis. Estas familias lucharon con una carga profunda y compleja, una mezcla de culpa, vergüenza, confusión y a veces desafío, mientras navegaban la vida en la sombra de sus infames parientes. Las historias de estas familias proporcionan una dimensión humana a las repercusiones de las atrocidades del régimen nazi. Un ejemplo llamativo es la familia de Heinrich Himmler, el arquitecto del holocausto. Su hija, Gudrun Burwitz, nacida en 1929, permaneció como una figura controvertida durante toda su vida, nunca renunciando públicamente a su padre o sus acciones. En cambio, se involucró en Stillehilfe, una organización conocida por apoyar a miembros antiguos de las SS arrestados, condenados o fugitivos. La vida de Burwitz ejemplifica la complicada, a menudo irresuelta, relación que algunos descendientes de nazis tuvieron con el pasado de su familia. Ella defendió firmemente a su padre, declarando en una rara entrevista lo que él hizo, lo hizo por Alemania. En el otro extremo del espectro está la familia de Hermann Göring, el segundo al mando de Hitler. Su hija, Eda Göring, nacida en 1938, vivió gran parte de su vida bajo el escrutinio y el estigma de las acciones de su padre. Mantuvo un perfil bajo, rara vez hablando sobre su padre en público y vivió con el constante recordatorio del oscuro legado de su familia. En un raro comentario, Eda mencionó que amaba a su padre, pero luchó con la realidad de su papel en el régimen nazi. La familia de Rudolf Hoss, el comandante de Auschwitz, enfrentó un camino diferente. Su hijo, Rainer Hoss, nacido en 1965, se convirtió en un crítico abierto de las acciones de su abuelo, dedicando su vida a educar a los jóvenes sobre los peligros del odio y el extremismo. En un símbolo conmovedor de reconciliación, Rainer incluso visitó Auschwitz, presentándose como un marcado contrapunto al horrible legado de su abuelo. Rainer dijo en una entrevista, Tengo que vivir con el hecho de que él era mi abuelo, pero decidí no ser su nieto. Los descendientes de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, también lucharon con un legado complejo. Harald Kwand, 1921-1967, hijastro de Goebbels de un matrimonio anterior de su esposa Magda, se convirtió en un exitoso industrial después de la guerra. A diferencia de muchas familias nazis, los Kwand lograron retener gran parte de su riqueza e influencia, aunque rara vez hablaron públicamente sobre sus lazos con Goebbels. La familia Kwand, que tenía participaciones sustanciales en BMW y otras compañías, enfrentó un escrutinio mucho más tarde, con un documental alemán de 2007 destacando su uso de mano de obra forzada durante la guerra. Quizás una de las historias más conmovedoras es la de Niklas Frank, hijo de Hans Frank, el gobernador general de Polonia ocupada. Niklas ha sido crítico sin tapujos de su padre, describiéndolo como un fanático lamentable de Hitler y ha pasado gran parte de su vida denunciando los crímenes de su padre y el régimen nazi. Escribió un libro titulado Der Watter eine Abregnung, El padre, un ajuste de cuentas, donde confrontó directamente el legado de su padre. Las experiencias de estas familias variaron ampliamente, con algunas eligiendo enfrentar el pasado de frente, mientras que otras prefirieron vivir en su sombra, rara vez reconociendo la carga histórica que llevaban. Algunas, como Bettina Göring, la sobrina nieta de Hermann Göring, optaron por distanciarse física y psicológicamente de su legado, con Bettina incluso sometiéndose a una esterilización, citando el deseo de no propagar la línea de sangre Göring. Reflexionó sobre su decisión, diciendo, me ligué las trompas a los 30 años porque temía crear otro monstruo. Esta saga generacional de las familias nazis no es sólo una nota al pie en la historia. Es un testimonio de la larga y a menudo dolorosa sombra que tales legados oscuros proyectan sobre las familias. Habla de las complejas emociones humanas de culpa, vergüenza, negación y a veces un profundo sentido de responsabilidad para enmendar los errores del pasado. Sombras en el desierto La historia no contada de los nazis en Medio Oriente En las secuelas tumultuosas de la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo buscaba reconstruirse y enfrentar los horrores del pasado, se desarrolló un capítulo menos conocido en Medio Oriente. Esta región, lejos de los epicentros del conflicto, se convirtió en un refugio improbable para algunos miembros del régimen nazi. La historia de estos individuos que encontraron santuario e incluso roles en países de Medio Oriente es una compleja intersección de geopolítica, ideología y el legado duradero del nazismo. Una de las figuras más notables en esta narrativa fue Alois Brunner, un cercano asociado de Adolf Eichmann y un arquitecto clave del holocausto. Brunner encontró su camino a Siria, donde supuestamente aconsejó al gobierno en técnicas de seguridad e interrogatorio. A pesar de numerosos intentos de localizarlo y extraditarlo, Brunner eludió la captura, viviendo en Damasco bajo el seudónimo Dr. Georg Fischer. Su presencia en Siria era un secreto a voces y se cree que jugó un papel en la brutal represión del disenso en el país. La supervivencia de Brunner en Siria, a menudo rumoreada pero nunca oficialmente confirmada, permaneció como una fuente de frustración para los cazadores de nazis, con el centro Simon Wiesenthal declarando que él era uno de los criminales de guerra nazis más importantes. Otro nazi infame que se dirigió a Medio Oriente fue Johann von Leers, un prominente propagandista nazi. Tras convertirse al islam asumió el nombre Omar Amin y se mudó a Egipto donde encontró empleo bajo el régimen de Gamal Abdel Nasser. Von Leers usó su experiencia en propaganda para asistir al gobierno de Nasser, particularmente en su retórica anti-israel y anti-sionista. Su transformación de propagador de la ideología nazi a una voz en el régimen de Nasser marcó un giro peculiar en su viaje ideológico. El caso de Franz Rademacher, un exfuncionario del Ministerio de Asuntos Exteriores responsable de los asuntos judíos en la Alemania nazi, también es significativo. Tras huir de Alemania, Rademacher encontró refugio brevemente en Siria y luego en Egipto, donde continuó propagando sus creencias antisemitas. Sin embargo, la historia de Rademacher terminó en 1962 cuando fue arrestado en Siria y extraditado a Alemania, donde enfrentó juicio por sus crímenes de guerra. Estos individuos fueron parte de un patrón más amplio donde países de Medio Oriente, principalmente Egipto y Siria, proporcionaron santuario a ex-nazis. Este fenómeno puede explicarse en parte por el paisaje geopolítico de la época. En los primeros años de la Guerra Fría, Medio Oriente era una región de importancia estratégica y la experiencia de los ex-nazis en militar, inteligencia y propaganda era valiosa para gobiernos que buscaban fortalecer su poder y contrarrestar amenazas percibidas, particularmente de Israel y naciones alineadas con Occidente. Las motivaciones de los países de Medio Oriente para albergar a estos individuos eran variadas. En algunos casos fue impulsado por una hostilidad compartida hacia el sionismo e Israel. Para otros, fue la ventaja práctica de utilizar las habilidades y conocimientos de estos funcionarios y operativos experimentados. Egipto, por ejemplo, bajo Nasser, era conocido por emplear a varios ex-nazis en sus sectores militares y de inteligencia, aprovechando su experiencia en sus conflictos con Israel. La presencia de ex-nazis en Medio Oriente no estuvo exenta de controversia. Fue una fuente de tensión en las relaciones internacionales, particularmente con Israel y organizaciones judías que buscaban llevar a estos criminales de guerra ante la justicia. La renuencia o negativa de algunos gobiernos de Medio Oriente a extraditar a estos individuos fue citada a menudo como un punto de contención. Las historias de estos nazis en Medio Oriente también subrayan la naturaleza compleja y a menudo turbia de la justicia internacional. Mientras que algunos como Eichmann fueron eventualmente capturados y llevados a juicio, otros como Brunner y von Leers eludieron la justicia, protegidos por la misma geopolítica que una vez los hizo poderosos. La búsqueda desigual de estos individuos reflejó la naturaleza intrincada y a menudo contradictoria de la geopolítica de la posguerra. El legado de estos ex-nazis en Medio Oriente es un recordatorio de los impactos de gran alcance de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Revela cómo los tentáculos de este conflicto global se extendieron mucho más allá de Europa, influyendo en la política y la sociedad en regiones distantes. Restaurando la historia, el arduo viaje de la recuperación de arte y activos de la era nazi. En la sombra de las horribles atrocidades cometidas por los nazis se ha llevado a cabo un extenso y complejo esfuerzo durante décadas. La recuperación y restitución de arte y activos saqueados durante la Segunda Guerra Mundial. Esta monumental tarea de devolver los objetos robados a sus legítimos dueños o sus descendientes no es sólo un asunto de significado legal y financiero, sino también un paso crucial en la curación de las profundas heridas infligidas por el régimen nazi. Se estima que durante este periodo fueron robadas más de 600.000 pinturas y los esfuerzos para recuperarlas continúan hasta el día de hoy. La escala del saqueo nazi fue impresionante. Se estima que los nazis saquearon aproximadamente el 20% del arte de Europa durante la guerra, incluyendo pinturas, esculturas y otros valiosos artefactos culturales. Este saqueo sistemático fue parte de su campaña más amplia de opresión y genocidio, dirigida especialmente contra familias e instituciones judías. Por ejemplo, la familia Rothschild perdió una parte significativa de su extensa colección de arte debido al saqueo nazi. Uno de los casos más emblemáticos de recuperación de arte involucra el famoso retrato de Adel Blockbauer-Berrig de Gustav Klimt. La pintura fue robada de la familia Blockbauer por los nazis en 1941. No fue hasta 2006, después de una larga batalla legal, que María Altman, la sobrina de Adel Blockbauer, logró recuperar esta obra maestra, que posteriormente se vendió por 135 millones de dólares. La lucha de Altman fue dramatizada más tarde en la película de 2015 La dama de oro, atrayendo una mayor atención pública hacia el tema de la restitución del arte. Su caso fue fundamental para abrir puertas a muchas reclamaciones similares. El viaje de la recuperación está plagado de desafíos legales y burocráticos. Muchas obras de arte encontraron su camino en museos y colecciones privadas, a menudo con poca documentación para rastrear sus orígenes. Los principios de la Conferencia de Washington sobre el arte confiscado por los nazis establecidos en 1998 fueron un paso significativo hacia adelante, proporcionando directrices para la identificación y restitución del arte saqueado. Sin embargo, la implementación ha sido desigual, con algunas instituciones más dispuestas que otras a investigar la procedencia de sus colecciones y devolver los artículos cuando es apropiado. El descubrimiento en 2013 del Tesoro de Arte de Múnich, más de 1.500 obras en manos de Cornelius Gurlitt, hijo de un comerciante de arte de la era nazi, reiteró la vasta escala del problema. El descubrimiento del Tesoro de Gurlitt en 2012, una colección de más de 1.400 obras de arte encontradas en el apartamento de Cornelius Gurlitt, hijo de un comerciante de arte de la era nazi, destacó los desafíos continuos de la restitución del arte. Este descubrimiento llevó a la creación de la Fundación Alemana para el Arte Perdido, dedicada a investigar los orígenes del arte sospechoso de haber sido saqueado por los nazis. El Tesoro incluía obras de Picasso, Matisse y Dix, entre otros. La recuperación de activos se extiende más allá del arte para incluir una amplia gama de propiedades y objetos de valor. La organización sucesora judía de restitución se estableció para ayudar a recuperar propiedades judías en Alemania que no tenían herederos identificables. De manera similar, la Conferencia de Reclamaciones ha trabajado incansablemente para asegurar compensación para los sobrevivientes del holocausto y sus herederos, distribuyendo más de 70.000 millones de dólares en compensación desde 1952. El impacto emocional de estos esfuerzos de restitución no puede ser exagerado. Para muchas familias, la devolución de una pintura o una propiedad es un poderoso símbolo de justicia y un vínculo tangible con un pasado que fue violentamente interrumpido. No se trata sólo del valor monetario de estos artículos, sino de honrar la memoria de aquellos que sufrieron bajo el régimen nazi. A pesar de estos esfuerzos, miles de obras de arte y cantidades significativas de propiedades siguen sin ser contabilizadas. La búsqueda y las batallas legales en curso destacan la complejidad de abordar los errores del pasado. Para muchos sobrevivientes y sus familias, la lucha por la restitución es un doloroso recordatorio de la pérdida y el trauma que soportaron. En una anécdota notable, cuando el actor de Picasso fue devuelto a los herederos de un banquero judío alemán del que había sido confiscado, un miembro de la familia comentó, esta pintura es un símbolo de la resiliencia de nuestra familia frente a una adversidad inmensa. La sombra persistente, rastreando el legado de la ideología nazi en el neonazismo. Décadas después de la caída del Tercer Reich, el legado tóxico de la ideología nazi sigue proyectando una larga y oscura sombra en todo el mundo. La aparición y persistencia de grupos neonazis representan una inquietante continuidad de las doctrinas de odio y supremacía que impulsaron el régimen de Hitler. Estos grupos, aunque variados en su organización e influencia, comparten un hilo común en su reverencia por los principios nazis y su perpetuación del odio racial y el antisemitismo. A finales de la década de los 2010, informes sugieren que existen cientos de grupos neonazis operando a nivel mundial, con decenas de miles de miembros colectivamente. Los orígenes del neonazismo se pueden rastrear hasta la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por el tumulto y el vacío ideológico en partes de Europa. Inicialmente, estos grupos estaban compuestos por antiguos funcionarios nazis y simpatizantes que no podían reconciliarse con la derrota de Alemania y el descrédito de las creencias nazis. Con el tiempo, la ideología neonazi comenzó a atraer a nuevas generaciones, evolucionando para adaptarse a los contextos contemporáneos mientras retenía sus principios fundamentales de pureza racial, antisemitismo y autoritarismo. En las décadas de los 50 y los 60, países como los Estados Unidos y el Reino Unido presenciaron la formación de tales grupos, haciendo eco de la retórica de superioridad racial y renovación nacional. Uno de los grupos neonazis más tempranos e infames fue el Partido Nazi-Americano, fundado en 1959 por George Lincoln Rockwell. La organización de Rockwell, a pesar de su estatus marginal, ganó notoriedad por sus provocativas manifestaciones y promoción descarada de los ideales nazis. Rockwell, a menudo vistiendo un uniforme que recordaba a las SS, declaró infamemente «Debemos tener una América puramente blanca o perecer». Su asesinato en 1967 hizo poco para frenar la propagación del movimiento. En Europa, el resurgimiento de ideologías de extrema derecha vio la formación de grupos como el Frente Nacional del Reino Unido, fundado en 1967, y el Partido Nacional Democrático de Alemania, establecido en 1964. Estos grupos, aunque no siempre se identifican explícitamente como neonazis, adoptaron aspectos clave de la ideología nazi, incluyendo el ultranacionalismo, la xenofobia y la segregación racial. El NPD, por ejemplo, enfrentó numerosos desafíos legales en Alemania debido a su proximidad ideológica al partido nazi. Sus manifestaciones y esfuerzos de propaganda a menudo provocaron una importante reacción pública y contra manifestaciones. La caída de la Unión Soviética en 1991 y la consiguiente agitación social y económica en Europa del Este proporcionaron un terreno fértil para el resurgimiento de las ideologías neonazis. Grupos como la Unidad Nacional Rusa de Rusia, fundada en 1990 por Alexander Barkashov, quien a menudo aparecía en uniformes que emulaban a la juventud hitleriana, ganaron seguidores. Estos grupos se aprovecharon de la agitación social y las dificultades económicas, culpando a las minorías y promoviendo sentimientos ultranacionalistas. A principios de los 2000, Rusia se había convertido en un centro de actividades neonazis con varios incidentes violentos atribuidos a estos grupos. La era de Internet ha proporcionado a los grupos neonazis una herramienta poderosa para la propaganda y el reclutamiento. Sitios web, foros en línea y redes sociales han permitido a estos grupos difundir sus ideologías de manera más amplia y encubierta. Esta propagación digital ha llevado a una tendencia preocupante de interconexión global entre facciones neonazis, trascendiendo fronteras nacionales y creando una red internacional difusa de adherentes. Las plataformas en línea han sido utilizadas para coordinar eventos, difundir propaganda e incluso reclutar miembros a nivel mundial. A pesar de los esfuerzos para combatir la propagación de grupos neonazis, persisten los desafíos. La naturaleza elusiva y a menudo descentralizada de estos grupos los hace difíciles de monitorear y contrarrestar eficazmente. Además, los problemas sociales y políticos más amplios, como la disparidad económica y la inmigración, que a menudo alimentan los sentimientos de extrema derecha, añaden capas de complejidad a la resolución de este problema. Gobiernos y agencias de aplicación de la ley de todo el mundo han estado luchando con el desafío de equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de restringir el discurso de odio y prevenir la violencia. Ante estos desafíos, varios gobiernos y organizaciones internacionales han intensificado los esfuerzos para contrarrestar las ideologías neonazis. Se han implementado programas educativos, medidas legales e iniciativas de contrarradicalización en un intento de frenar la marea de influencia neonazi. En Alemania, por ejemplo, la educación extensiva sobre el holocausto y los peligros del extremismo de derecha es parte del currículo en un esfuerzo por inmunizar a las generaciones más jóvenes contra estas ideologías. Desentrañando mentes, entendiendo la psicología detrás del fenómeno nazi. El ascenso del régimen nazi y su capacidad para enlistar el apoyo de personas comunes en su agenda destructiva sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes y estudiados de la historia moderna. Investigaciones psicológicas y sociológicas han profundizado en la mentalidad de aquellos que formaron parte de este régimen, buscando comprender cómo individuos aparentemente promedio podrían convertirse en agentes de uno de los capítulos más brutales de la historia. Los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial que llevaron a criminales de guerra nazis ante la justicia fueron los primeros en destacar esta pregunta, dejando al mundo preguntándose cómo la gente civilizada se convirtió en perpetradores de atrocidades indescriptibles. El fundamento de esta investigación se remonta al periodo inmediatamente posterior a la guerra. Notable entre los estudios tempranos es la Personalidad Autoritaria 1950 desarrollada por Theodor Adorno y otros investigadores. Propusieron que un tipo particular de personalidad caracterizado por la rigidez convencional, la sumisión a la autoridad y la hostilidad hacia los grupos externos era más susceptible a las ideologías fascistas. Esta teoría sugería que ciertos rasgos de personalidad podrían predisponer a los individuos a creencias extremistas. Adorno famosamente dijo el agitador fascista suele ser un maestro de la palabra hablada. Otro estudio fundamental fue los experimentos de obediencia de Stanley Milgram a principios de los años 60. Milgram buscó entender cómo las personas comunes podrían ser compelidas a cometer actos de crueldad bajo autoridad. Sus hallazgos revelaron que un número significativo de participantes estaban dispuestos a administrar lo que creían eran descargas eléctricas dolorosas a otros cuando eran instruidos por una figura de autoridad. La conclusión de Milgram de que las personas comunes probablemente seguirán órdenes dadas por una figura de autoridad incluso hasta el punto de matar a un ser humano inocente tiene implicaciones profundas para entender el comportamiento de los individuos dentro del régimen nazi. Milgram observó las personas comunes simplemente haciendo su trabajo y sin ninguna hostilidad particular de su parte pueden convertirse en agentes en un proceso terriblemente destructivo. En el ámbito de la sociología el trabajo de Hannah Arendt particularmente su concepto de la banalidad del mal como exploró en su libro Eichmann en Jerusalén un informe sobre la banalidad del mal 1963 trajo una nueva perspectiva. El estudio de Arendt sobre Adolf Eichmann un arquitecto clave del holocausto lo retrató no como un ideólogo fanático sino como un individuo sorprendentemente ordinario que realizaba atrocidades simplemente como parte de su trabajo. Esta idea sugería que la capacidad para el mal podría ser más común y mundana de lo que se pensaba anteriormente. Arendt famosamente declaró La triste verdad es que la mayoría del mal es hecho por personas que nunca se deciden a ser buenas o malas. Los experimentos de Milgram y la teoría de Arendt han sido objeto de varias críticas y reinterpretaciones a lo largo de los años. Algunos académicos argumentan que estas teorías subestiman el papel del compromiso ideológico en las acciones de los nazis. Otros señalan la influencia de una cultura altamente militarista y nacionalista en la Alemania de preguerra que condicionó a los individuos a conformarse y obedecer. Investigadores como Christopher Browning en su libro Hombres Comunes que examinó las acciones de una unidad policial nazi en Polonia proporcionaron perspectivas sobre cómo los individuos comunes se hicieron cómplices del holocausto. Investigaciones recientes han ampliado para incluir perspectivas neurocientíficas examinando cómo la función y estructura del cerebro podrían influir en la susceptibilidad a creencias extremistas. Estudios que involucran imágenes cerebrales han sugerido que los individuos con creencias extremas pueden exhibir diferentes patrones de actividad cerebral al procesar información o tomar decisiones aunque este campo todavía está en su infancia. Estos estudios buscan entender la base neurológica detrás de la susceptibilidad a ideologías extremistas. La dinámica de grupo también juega un papel crucial en la comprensión del fenómeno nazi. El concepto de pensamiento de grupo donde el deseo de armonía en un grupo de toma de decisiones anula una evaluación realista de alternativas se ve como un factor significativo en cómo las políticas nazis podrían ser ampliamente aceptadas y ejecutadas sin oposición crítica. La teoría de la identidad social que postula que las personas derivan parte de su identidad de sus afiliaciones grupales también puede ayudar a explicar la fuerte lealtad de grupo y la hostilidad hacia el grupo externo exhibida por los nazis. Esta teoría sugiere que el énfasis nazi en la identidad aria y la demonización de judíos y otras minorías jugaron un papel crucial en fomentar la cohesión y obediencia del grupo. Estos estudios colectivamente sugieren que el éxito del régimen nazi en movilizar a personas comunes no fue únicamente el resultado de una psicopatología individual o un defecto cultural único alemán. Más bien fue una interacción compleja de rasgos de personalidad influencias sociales factores culturales y presiones situacionales que hicieron posible el régimen nazi. Entender las bases psicológicas y sociológicas del régimen nazi es más que un ejercicio académico sirve como un recordatorio crucial del potencial para el mal en todas las sociedades. Subraya la importancia de la vigilancia contra el autoritarismo y la necesidad de pensamiento crítico y coraje moral frente a ideologías destructivas. A medida que la sociedad continúa lidiando con las lecciones del pasado estos conocimientos siguen siendo vitales para prevenir la recurrencia de un capítulo tan oscuro en la historia humana. En este viaje a través de la historia hemos presenciado la transformación de la Alemania de posguerra los dilemas morales de la operación paperclip y los esfuerzos perdurables para restaurar arte y dignidad robados a las víctimas. Cada hilo de esta narrativa tejido en el tejido del tiempo sirve como testimonio de la resiliencia de la humanidad y su incesante búsqueda de justicia. Al reflexionar sobre estos eventos recordamos las palabras conmovedoras de Elie Wiesel un sobreviviente del holocausto y laureado con el premio Nobel quien dijo por los muertos y los vivos debemos dar testimonio. Este viaje a través del destino de los nazis después de la segunda guerra mundial subraya la importancia de recordar y dar testimonio de la historia no sólo para honrar a quienes sufrieron sino también para asegurar que tal oscuridad no encuentre su camino de regreso a nuestro mundo.